Música 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 Bueno, aceptamos roxitos porque quieran traer acá todo recibido. Esto es papel Música 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 Mom Estoy mamado de esto Música Siempre la misma mierda Música Música La parra siempre atrapada Y no Quiero vivir Consumido freno Cengo de la leche Más y otros Espresos de mi tiempo Más no vale nada Te quiero dejar que esté Por un poco de papel, me regalo mi tiempo ayer Por un poco de papel, me regalo mi tiempo ayer Por un poco de papel, y es que me gusta el papel Y no lo puedo negar, y es que quiero un poco más A las tardes, a la gran puta mierda, y a su olvidad de este país de mierda País de mierda, país de mierda, país de mierda, país de mierda Me regalo mi tiempo ayer Por un poco de papel Me regalo mi tiempo ayer Por un poco de papel Por un poco de papel, me regalo mi tiempo ayer Estoy mamado de sol Gracias Bueno gente, esto es Cierra los Ojos Cierra los Ojos Cierra los Ojos De nuevo No quieren Pa' los momentos perdidos No pueden Soy un fracaso completo Y eso sé Por eso siempre maldito A con ser Y me importa No también Lo que pase con tu vida Tu vida Pa' ganar Quien me ataquí con la misma moneda 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 Ya que me ha atachado, fui galada y falaco Ya que me ha letido, fui galada y marrío No se pongo esa cara Me tiene valorizado Es un nuevo asunto Ya me cierran todos los ojos Me siento alivinado En el medio para ver 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 Y me acuerdo de la luz de la vida Si es para ti una sorria Nada me es que veo sin caso Quiero una necesidad En el medio Quien abra Y duerme Y con suencia Y con suencia En el medio para ver De la anomia El único Causante Es mi vida Cierro los ojos De nuevo y siempre Soy un gran ancho Joder y yo sé Soy un gran ancho Pues yo siempre Matido a tu ser Ni forma A tierra donde vas me Matido Unida, unida, pa' cantar, que en casa que con la misma moneda, moneda. Bueno, lequeados, vamos acá al frente. Vamos a pasar, vamos a chingar con la rea. Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a pasar. ¡No! ¡No quiero escutarme! ¡No quiero escutarme! ¡No quiero escutarme! Yo, yo te entiendo, no Que te sientas con el suelo Por eso yo pienso que te cuero dolor Que te sientas con el suelo ¡Nada! ¡No, parceros! ¡Soy falsos! ¡No, parceros! ¡Nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!